Música Música Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bueno, aquí le hagan a la doctora Isabel de Cayete. Muchísimas gracias por la invitación al señor Fernando. Muchísimas gracias. Música ¿Sabes cómo le dicen a alguien a Chopi? A Chopi le dicen va para la bancaína, porque a estas alturas ya tiene la papi los huevos de adorno. Música Música Bueno, vamos a conversar con la persona que ha traído a la doctora Isabel de Cayete. ¿Su nombre, amigo? Fernando Castillo. La presentación de la doctora, ¿qué te parece? Bueno, para mí es algo muy bonito que la doctora se encuentre en estos momentos acá en Lima, Perú, con la invitación, por supuesto, de la mía y mi esposa Mónica Donaire. En estos momentos, disfrutando, la doctora se encuentra ahorita delitando de la buena música criolla y con su marco musical autivo de amor. Así es. Ahora, ¿cómo conociste a la doctora? ¿Cómo fue la conexión al cantar por primera vez a la doctora? Mira, fíjate, yo a la doctora la conocía por televisión cuando postuló a la alcaldía de San Luis y ya la conocía, ¿no? Pero por cosas del destino la llegué a conocer personalmente por intermedio de mi esposa y ¿para qué? Me impresionó bastante su bondad, su gentileza y sobre todo su sencillez. Música Bueno, yo le agradezco infinitamente porque ha venido a visitarnos a San Juan de Vilaflores aquí en Pamplona, en un hermoso local de recepciones. Hemos contado con la doctora de San Luis y este hermoso marco musical cautivo de amor que nos ha envejecido totalmente. Nos ha dejado cautivados de amor realmente. Cañete, cuna de campeones en todo sentido, ¿no? Cañete, cuna de artistas, cuna de futbolistas, cuna de campeones. No hayippicos, no hayo en el peito, no hay un beso yинки. Nos ha unfoldado bienito, que no hay un beso. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete, cuna de quien querés costae! Y ya está... ¡Suscríbete!